Con la fuerte volatilidad que se ha observado en los mercados durante las últimas semanas aparecen debates interesantes y preguntas que creo que son importantes, como por ejemplo acerca del volumen. Uno podría desarrollar este concepto realizando otras preguntas, por ejemplo, cómo se forma el volumen, cuál es el tipo de señales que nos ofrece el volumen y cómo podríamos tomar decisiones utilizando como criterio el volumen. Eso es lo que intentaremos hacer a continuación a lo largo de este video, creo que será muy interesante, así que comenzamos. Cuando se habla de volumen siempre sale a relucir la siguiente afirmación, para que alguien pueda vender algo siempre debe existir alguien que lo quiera comprar, por lo tanto siempre existirá el volumen. Pero tenemos que desarrollar un poco más este concepto, la única forma efectiva en la que yo puedo vender algo es encontrando a alguien que quiera comprar ese algo, pero profundizando un poco más, la única forma en la que lo podría vender es porque ese alguien lo quiere comprar al precio al que yo estoy dispuesto a vender. Por lo tanto, si nosotros nos encontramos con una tendencia que es bajista, los precios descenderán hasta un punto en el cual los potenciales compradores o los potenciales inversionistas identificarán esa caída o identificarán ese nivel de precios como una oportunidad y lo identificarán como una oportunidad porque en ese punto existirá, desde su punto de vista existirá una relación asimétrica entre beneficio y riesgo. Y me explico, una relación asimétrica entre beneficio y riesgo es cuando los inversionistas entienden que el beneficio potencial de comprar a ese nivel es superior al riesgo que están asumiendo. Por lo tanto, los precios caerán hasta un punto en el cual asumir ese riesgo les merezca la pena. Esto lo que quiere decir en términos prácticos es que en una tendencia bajista los precios podrían continuar cayendo sencillamente porque no encontramos compradores. Y esto lo que implicará es que no existe volumen comprador y no existe volumen comprador porque no existe intención de compra. Para los inversionistas y para los potenciales compradores, el actual nivel de precios tal vez todavía sigue sin ser una oportunidad. Un claro ejemplo de esto son las acciones del Bank of America después de la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008. Estas acciones venían de caer desde el nivel de 55 dólares y en algún punto comenzaron a cotizar al nivel de 3 dólares. El hecho es que incluso cotizando a 3 dólares había ocasiones en las que no encontrabas bid, es decir, no encontrabas compradores. Cayeron desde 55, cotizaban a 3 y no encontrabas compradores. Yo lo sé porque en aquel momento era operador bursátil y podía observar la profundidad del mercado a través de mis pantallas de Bloomberg. Por lo tanto, por lógica, para que exista una transacción, siempre deben existir personas dispuestas a vender y personas o operadores o inversionistas dispuestos a comprar a un determinado nivel de precios. Pero si uno de los dos falta, entonces es imposible llevar a cabo la transacción. De la misma manera que si uno de los dos está más o menos motivado para llevar a cabo la transacción. Si estamos en una tendencia claramente bajista, seguramente existen en el mercado una mayor cantidad de inversionistas o de operadores dispuestos a vender. Pero como contrapartida, solamente tienen a muy pocos inversionistas o operadores dispuestos a comprar. Y estos pocos que están dispuestos a comprar, lo que hacen es mover los precios hacia abajo hasta un punto en el cual para ellos ese nivel de precios representa una oportunidad. Pero al mover los precios hacia abajo obligan a los que están dispuestos a vender, personas que están en pánico o personas que tienen la necesidad de vender o personas que ya no tienen garantías o operadores o inversionistas o traders a los que les están haciendo un margin call obligan a los vendedores también a mover los precios hacia abajo y de esta manera se profundiza el movimiento bajista. El hecho es que no ocurren transacciones hasta un punto en el cual ese precio encaje para las dos partes. Que suba por lo tanto el volumen en un nivel de precios que se podría considerar como históricamente bajos puede ser sinónimo de pánico. Por ejemplo, entra un fuerte volumen vendedor de personas que están dispuestas a vender al precio que sea. O podría ser que a ese nivel de precios históricamente bajos entre fuerte volumen comprador porque se ha identificado una oportunidad asimétrica en la relación entre beneficio potencial y riesgo asumido tal como lo explicamos anteriormente. Saludos, el día de ayer realizamos un directo a través de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo, durante el cual realizamos un repaso técnico y gráfico especialmente de las acciones growth o tecnológicas que son precisamente aquellos valores que más volatilidad nos han ofrecido durante las últimas semanas. De esa presentación de ese directo te dejaré un enlace aquí debajo. El hecho es que cuando llevábamos una hora con 29 minutos mostramos una presentación en PowerPoint a través de la cual intentamos explicar cuáles son las principales variables que ocasionan que los traders sufran fuertes pérdidas, especialmente en momentos de fuerte volatilidad como el que ahora mismo estamos viviendo. Muchas personas por redes sociales me han solicitado esa presentación. Si la quieres recibir, nos debes escribir un correo electrónico a info.experium.es y con mucho gusto te será enviada. Nos vemos pronto. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la verdadera pregunta que todos nos deberíamos hacer en términos de volumen cuando nos encontramos ante una tendencia claramente bajista es cuál de estos dos tipos de volumen son los que estamos visualizando. Es un volumen provocado por la sensación de pánico en los mercados. Si es este primer escenario, seguramente el movimiento bajista buscará profundidad. Pero si es el segundo tipo de volumen, es decir, estamos a un nivel de precios que genera los incentivos y atrae a nuevos inversionistas y a potenciales compradores porque a ese nivel encuentran asimetría entre el beneficio potencial y el riesgo asumido. Si es este segundo tipo de volumen, entonces allí podría existir una oportunidad. En este tipo de situaciones, creo que lo más importante como operadores o como traders es lo siguiente, aprender a determinar o a leer cuál es la estructura actual de la subasta. La subasta se encuentra en total control de los vendedores o la subasta está en control de los compradores. O si la subasta venía de estar en control de los vendedores, en algún punto podría ser que la balanza se comience a equilibrar, está entrando el volumen comprador porque es una oportunidad asimétrica de compra y también aprender a determinar cuándo esta balanza se inclina hacia el otro lado porque allí es cuando podemos observar un cambio en la tendencia. Claro, para llegar a este tipo de conclusiones, lo más importante es desarrollar o aprender a utilizar herramientas de análisis técnico y gráfico. Si estamos hablando de trading, la variable más importante son los precios. Pero lógicamente, como los precios son el producto o el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda, sí que nos interesa saber desde el punto de vista gráfico y técnico, quién tiene el control en este momento del activo. Los vendedores porque están en pánico o los compradores porque están empezando a demandar. Creo que esta parte es muy importante y es allí donde debemos poner el énfasis. Si ustedes quieren profundizar sobre alguno de estos conceptos y sobre otros conceptos que son adicionales y que complementan cualquier tipo de análisis que nosotros queramos llevar a cabo para llegar a conclusiones y tomar decisiones, los invito porque el próximo mes de marzo comenzamos nuestro seminario Cómo crecer una cuenta pequeña de trading en su versión 2022. Si ustedes quieren participar deben enviarnos un correo electrónico a info.experium.es expresando su interés en acceder a este seminario. Serán sesiones en vivo y los que no puedan estar en vivo recibirán en su correo electrónico las sesiones grabadas para que las puedan ver en diferido y tendrán acceso a esto de por vida. Me escriben un correo electrónico si nos quieren acompañar a partir de marzo y pues nada si este vídeo les ha aportado valor por favor dejar un gran me gusta de esta manera el algoritmo de youtube mostrará nuestros vídeos a la mayor cantidad de personas posible. Si no te has suscrito a nuestro canal considera suscribirte y comparte este vídeo en todas tus redes sociales. Antes de irme también te quiero invitar si apenas estás comenzando en las inversiones y si quieres continuar aprendiendo puedes realizar nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 vídeos en los que explicamos los conceptos más importantes de las inversiones y del trading aquí debajo te dejo un link lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Ahora sí me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto